Hola amigos sean bienvenidos al primer video de esta nueva sección que llamaremos Mejorando con Pepe En el cual amigos pues vamos a analizar todo tipo de peleas del juego Y antes de comenzar les recuerdo que pueden dejar su like, suscribirse si no se han suscrito Y activar la campanita de Youtube para que les avise cada que yo suba video Comencemos con Dormammu amigos Ustedes recordarán que este fue el primer luchador en el que yo me enfrenté en jefe de guerra Y me terminé muriendo, fue mi primera muerte en la temporada Y bueno amigos vamos a rebobinar este pedo, vamos a checar cuáles fueron mis errores en esta pelea Los voy a ir diciendo conforme vamos viendo cómo se desarrolla la pelea y pues comencemos Ok, primer error amigos, el primer error fue este amigos, vean Aquí no utilicé lo que es una barra de poder amigos Ese fue el primer error, ok Porque al tu utilizar una barra de poder pues que es lo que hace Facilita mucho la pelea ya que luego van a ver que también se complicó Ahora bien, continuemos, vean Ese fue el primer error amigos Ustedes van a notar que en este momento voy a conseguir una barra de poder Después de 6 golpes que consigo darle al Dormammu Vean nada más, ok Nuevamente, vieron Si yo hubiese, si yo hubiese conseguido aquí una barra de poder del potenciador Más una barra de poder que conseguí en la pelea Hubiese yo tenido mis dos barras de poder Lo que hubiesen, la verdad, facilitado esta pelea Lo hubiese dejado, hubiese sido mucho mejor Pero pues no fue así Así que pues continuemos, ¿no? Otro error que también me pude percatar en esta pelea Es que, amigos, así es En esta pelea Desgraciadamente tenía activo lo que es, vean Esta ventaja Esta ventaja de envenenamiento ¿Qué es lo que pasa amigos? Que cuando mayormente tú peleas con los enemigos que tienen activo lo que es la maestría de desesperación Ya sea en un punto, dos puntos, tres puntos ¿Qué es lo que sucede amigos? Que cuando peleas tú Bueno, tú utilizas a Magic Estas desventajas van a perjudicarte mucho Porque en vez de terminarte curando tu cierto porcentaje de vida de vuelta Lo vas a terminar perdiendo Ustedes van a notar que en realidad Van a decir, ah, pero no es mucha vida la que tú terminas perdiendo Pero en realidad sí es Y más si tú llegas a utilizar a Magic, amigos Y ahorita lo vamos a ver Cuando yo llegue a utilizar un especial Vean ¿Vieron? 53% de vida amigos Percátense en el porcentaje de aquí, vean 53% de vida, ok Y ahora vean 48% de vida ¿Ven? 48% de vida, eh Tenía 53% al inicio Y luego 48% por la autolesión ventajosa de las maestrías suicidas Ok Ahora vean ¿Vieron? 50% recuperé amigos Lo cual terminé perdiendo 3% de vida Y eso siempre sucede Cada vez que uno va utilizando especiales a lo largo de la pelea Y pues créanme que con Magic Vas a terminar utilizando bastantes especial 2 O sea, el daño de Magic Viene siendo de las De los críticos que haces con el especial 2 Y el bloque a poderes Y pues prácticamente esa base interceptadas Lo cual a la larga, a lo largo de la pelea amigos Vas a terminar perdiendo bastantísima vida Vean En este punto No me ha golpeado para nada De que me haya yo recibido bastantes golpes amigos Y vean cuánta vida tengo 36% amigos 36% de vida que nada más tengo Lo cual Eso a la larga Ustedes van a ver Ahorita recibí el daño por autolesión ventajosa Y tengo el limbo activo Magic se beneficia mucho Por recuperar vida cuando Está en limbo Porque recupera tanto la vida que perdió Y por la maestría de Hiper recuperación Recibes más vida del daño que tú hayas recibido Pero debido a Esta desventaja Amiguitos Por esta desventaja Termino perdiendo más vida De lo que estoy recuperándome Y al final amigos Eso influyó mucho En la pelea De hecho ustedes van a notar ahorita Vieron 40% de vida amigos 40% de vida Después del 53% Que yo tenía Al inicio de que yo Empecé a explicar este detalle Vieron 13% de vida Terminé perdiendo Por el simple hecho De nada más tener Esta maestría de envenenamiento amigos Por eso es que es muy importante Que si van a utilizar a Magic No utilicen la maestría de envenenamiento Solo utilicen la de hemorragia Créanme Que eso les va a servir de mucho Les puede salvar Porque luego van a ver Un pequeño error Pero gravísimo Que cometí a lo largo de la pelea Porque a pesar de no haber A pesar de haber cometido Bastantes errores En esta pelea Amigos De veras que Pude haberme lo soleado En este punto de la pelea Amigos vean Al enemigo ya le bajé La mitad de vida A pesar de haber cometido Tantos errores Ya le bajé la mitad De la vida Y todavía lo pude haber soleado Pero Pero amigos A continuación voy a cometer Un error fatal Un error fatal Después de que Ya le había bajado Bastante vida De hecho le bajé bastante Ahorita van a ver Que de repente El Dormammu Pum Se vuelve pasivo Vieron Aquí Se volvió pasivo Decidió no atacarme Y que es lo que pasa A continuación van a ver Puso defensa Entonces como el puso defensa Que es lo que tengo que hacer Ahora amigos Ahorita van a ver a continuación Que yo Automáticamente Me echo para atrás Pero al momento De yo echarme para atrás Tardo demasiado tiempo Que eso a la larga Me afecta Y activo Destreza Vean Vieron En este momento Yo activé Destreza amigos Lo cual Complicó Toda la pelea Porque ustedes saben Que cuando tú aplicas Una ventaja en ti Contra Dormammu Pues automáticamente Se va a convertir En degeneración Bueno dolor Y vas a perder Bastante vida Vean nada más Vieron Me deshice De mi destreza Y automáticamente Active lo que es El dolor Que al final Eso amigos Pues resultó A que yo muriera Porque ya tenía Muy poca vida Por lo mismo De la maestría Entonces fueron Muchos factores amigos A lo largo de la pelea Que provocaron Que yo Terminara muriendo Vean ahí Como va reduciendo Mi vida Y al final Me di por vencido Y nada más No me lo terminé Soleando Ese fue El error De esta pelea Y pues bueno Pasemos al siguiente Muchos de ustedes Recordarán Esta pelea Que tuve Contra el príncipe Encantador Fue otra De las muertes Que tuve En esta temporada Y vean Nada más Aquí amigos Esta vez Pepe No la cagó Y activé El potenciador De una barra De poder Y nada más Activé Lo que es La maestría De hemorragia En esta pelea O sea que Pepe aprendió La lección Después de aquella Muerte Que tuve Contra Dormammu Y vean Ahora amigos Que fue lo que sucedió En esta pelea En este momento Boom Vieron Justo 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 La primera Interceptada Que tuve La regué Amigos La regué Que me terminó Golpeando Ese longshot Y vean Nada más Noten mi vida Tengo 92% Ya se reflejó El primer daño Y vean Hasta cuánta vida Me va a dejar Este longshot Y presten atención Amigos Presten atención Ok 15% De vida Amigos 15% De vida Pero Pero Todavía Tengo aquí Lo que es La maestría De hemorragia Activa Que ustedes Van a ver Luego Que apúntense En la mente Tengo 15% De vida Solamente Ok El longshot Tiene su 100% De vida Tenemos 8 segundos De la pelea Todo pinta mal Todo pinta Muy mal Amigos Porque Esta pelea Si que fue difícil Y pues bueno Continuemos Acuérdense Del 15% De vida Ok Acuérdense Ok Fallamos La primera interceptada La segunda No Tenemos Dos barras De poder Vamos a retrasar Un poquito El video Para que les explique Bien de nuevo Ok Se acuerdan De la pelea Contra Dormammu Bueno En esta pelea Pues ya tenemos Las dos barras De poder Gracias al potenciador De una barra De poder Y Que fue lo que sucedió Utilice mi segundo Poder Y le drené Le drené El poder que tenía Y listo Ya tenemos Bloqueado el poder Prácticamente Aquí en esta parte Amigos Ya tenemos Todo controlado Su poder No nos vamos a Preocupar por el karma Negativo Ni su karma Ni su karma Positivo Y nada más Nos tenemos Que enfocar En que nuestra Barra de poder Siempre esté en dos Y vean amigos 8% de vida Ok 8% de vida Y la hemorragia Todavía no expira Ok Ahora vean Que es lo que sucede Cuando Activo Bueno Se quita lo que es El limbo Vieron Se fijaron bien Amigos Del 15% Que teníamos Solamente tenemos 14% Si hubiésemos tenido La maestría De envenenamiento Activo Ya tendríamos Como 9% 8% De vida Nada más Entonces Eso fue Como que un punto Bueno para mi Amigos Entonces Como que no me morí Luego Luego No me morí Luego Luego Y eso fue Bueno Y vean amigos Al final Le bloqueamos el poder Ya estábamos Interceptando Estaba siendo un poco Pasivo el Longshot Tanto que Pues al final Tiraba ganchos Que al final Igual Y si me ayudó Un poco Pero estaba muy Preocupado en esta pelea Porque el nodo de crush Al final Pues Hay ataques Que son Inbloqueables Y no puedes Predecir Y vean amigos Como me baja la vida Pero al final Recupero Vieron en este punto En este punto De la pelea Amigos Tenemos 15% De vida Y si se acuerdan Al inicio De la pelea Teníamos Bueno El longshot Nos había dejado Con 15% De vida Y todavía teníamos La desventaja De morragia activa Ahorita ya no está activa Amigos Y aún así Tenemos 15% De vida O sea que A pesar de todo A pesar de haber usado Tantos especiales 2 A pesar de haber Perdido vida Por la maestría De morragia Nos curamos O sea que al final Eso es muy bueno Para magic Nos vamos Recuperando vida A lo largo de la pelea Entonces Eso es muy bueno Porque pues Obviamente voy a seguir Utilizando especial 2 Que a la larga Vieron Estoy perdiendo vida Pero al final Me recupero Vieron a este punto Estamos en un punto De la pelea Que estoy usando Constantemente especial 2 Y me estoy recuperando vida De 15% Que teníamos Ya estamos A 16% O sea que amigos Esa es una estrategia Muy buena Para magic Si la vas a utilizar Sobre todo Contra los jefes Y pues bueno Al final de esto Amigos Vieron ahí Vieron que paso Al final Vamos a retroceder Fue error mio No fue Error de la pelea Terminé Termino golpeándome De nuevo El long shot Y justamente Aquí amigos Boom Falle la interceptada Me golpeo Y chao A tu casita A dormir Segundo golpe Que me dio De su combo Fue suficiente Para matarme Amigos Eso fue lo que sucedió Desgraciadamente En estas peleas Amigos Y pues si Y esto ha sido todo Por el video de hoy Si les gustó Este video Ya saben Que pueden dejar Su like De esa forma Vamos a ver Si continuamos Con esta nueva sección Si ustedes amigos Quieren Que Suba Peleas De ustedes Y las analicemos En esta sección Pues pueden Mandarlo Al correo Que les voy a dejar En la descripción Lo suben a Dropbox Youtube O Drive Y me lo mandan Para que Así Pues salgan En el próximo video La analicemos Y tratemos De Tocar esos puntos En los que ustedes Están fallando Para que así Mejoremos Todos Así que Pues nos estaremos Viendo En un siguiente video Amigos Bye